No pudiera tenerte a mi lado todo el día De dicho tu voz amor, palomar te contaría Pero es inútil mi ayer, no jamás jamás Vivo solo para amarte, calla mi triste, llora, llore Me han dicho que no me quieren, pero eso no es un motivo Me privas de tus miradas, mi alma si de ella no vivo Voy a ocultarme a un acento, no voy a violar No es de hacer que mi destierro, tus ojos negros pueda olvidar No es de hacer que mi destierro, tus ojos negros pueda olvidar Y en una noche celebra, al cielo azul miré en pie Contemplando a las estrellas, a la más bella me pregunté Que la eterna que alumbraba mi amor en tu amor Para pedirle por ella al Dios que a los ojos del cielo Para pedirle por ella al Dios que a los ojos del cielo azul Cuán, vámonos ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! La calle acosta, la deuda de la zona, yo te canto porque siempre estarás en mi memoria, yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Con la calle no se pierde, que mi tierra me cedida, en los álamos comienza y en el boli no termina, en los álamos comienza y en el boli no termina. La calle acosta, la calle acosta, si me hablan la droga yo con un montón quienes estaban, a los piso la tonada, la calle acosta, la deuda de la zona.